Hola mi gente bella, buen día o buena noche, dependiendo en qué horario nos estén viendo. En esta ocasión les tenemos este divertido video, espero que sea de su agrado. Y recuerden darle like, suscribirse al canal y activar la campanita de notificaciones. ¿Es un avión? No, yo no. ¿Entonces no? ¿Sabes qué? En serio, apriétamelo, de verdad. Hola Eduardo, puchica. Hola, espinilla, dijiste. Hola Eduardo, es el que pretende a tu mamá. Oye, holola, saluda. Ya le voy a hacer la respuesta. Aquí está Eduardo, dicele. ¡Un baile! ¿Ves que le vas a aguantar, maricona? Pipeando, ¿no? Mira, con el pie tiene la pelota. Mira. Vení pues. Hola muchachos. Mira a Anderson Alberto, donde andas vos y pute. Buenas noches, saludos a Mel y Yorna. Hola, buenas noches. ¿Quién? Estas de aquí creo que están en Maduro. Eduardo, tu papá. Hola. No, es que no. Apreta aquello. Ya le voy a decir más. Ahí están en vivo, le voy a decir. Ya están preguntando por ustedes, ¿no? Ahí están preguntando. Tal vez no está... ¿Qué va? ¿Qué va? Yo quiero hacer chambres. ¡Ah! Me que pegaste. No, es que no leí bien. ¡Ay, vaya, bebé! Saludos a la hora de donde... ¿Cuál papá? ¿Vos, Tacho? ¿O qué no va a venir mundo vago? Miren, mucha. Mira, Tenderson Alberto, gracias por darle like, pos. Si, pute, vos. ¿Cómo si es Melisa? Ya un poco mejor. Ya un poco mejor, mucha. Aquí nomás queriendo platicar, chambriar. Mucho, es que estas espineas, miren. Mira, es que estas están maduras, miren. Es que es la que te acabo de sacar, Ashley. Pú, chica. No me digas Ashley. ¿Ves? No, si no me la apretaba. Ya te la saqué. Hasta brillan, hasta brillan. Mira, ve. Nel Rodrigo, no. Mira, hasta brillan. Mira, mira cómo ven, mira. Espérate. Pongámonos así y se quitan. El gorrito. El gorrito. Hola, ¿dónde? Hola, ¿cómo están? Dice, bien, William. Mira, va a estar queando un chipuste. Mira esto. Intenta sacar esto de la... Ay. Va, te vuelves que van a opinir y no tienes que ser madrugada. A ver, de la de la boca, ¿no? ¿Qué dices? Ponte vaselina y verás que desaparece. Vaselina. Hay que decirle a la licenciada que no te vaselina. Licenciada, si está viendo este live. Dice que ahora es modo fantasma. Ella dice que ya meta los live y no nos damos cuenta. Siempre ha sido un modo fantasma. Se mete y no nos damos cuenta. Yo a veces no me damos cuenta que ya está. ¿Vale? ¿Ves que ganó el negro? Uno, sí. Le hizo reverencia. ¿Esta de aquí? No se arruinó la carita, Meli. Ay, no. No, no. Vieran que... Créanme que estas espinillas... Ahí está tu mamá. Ahí está mi mamá. Hola, suegra. Vieran que estas espinillas me abruman. Miren cómo van. Y saben que es de puro estrés después de que estuve con esa vaina que... Me dejaba usar aquí en el cuello amarrada. No estuve... Ay, me estresé tanto porque... Ay, el Che le ganó. No la desprecié. No era de strippers. Te quedara mal. Pero... Hola, no era. Dice... Hola, suegra. Bella, preciosa. Mañana voy a ir a la casa. Dice... Ay, eso no es mentira. Dijiste que ibas a venir hoy, bicho. Con razón no me contesta. Ella dice... Yo aquí estoy, Ma, yo estoy tranquila. Es que cuando ya tienen pareja, se olvidan, va de suegra. Yo les enseño. Ay, no, es que miren, ve cómo estoy. Ay, ya te voy a pasar un... Hola, mi greñuda hermosa. Hola, madre mía. Ay, me dolió el cuello. No volteé a la cama. Ah, perdón. Me acuesto porque me duele el cuello tenerlo volteado. Ah, bueno, lo veo. Buenas tardes, saludos, señoras flores. Ya, me gusta que le digan, señora. Señora. Si se olvida de la madre, dice... Juega, mía, ¿qué te están diciendo? Ella le da que no me haya respondido en todo el día. Vaya, su agrado. Ay, con lo que le están diciendo, ella le están reclamando. Vanessa y esta. Ay, Dios. Mío santo. Es que no, me agruma ver mis subulados. Y la cara, jamás me habían salido pinadas. Ya te quedan las pestas. Es que si no, ni te la apreté. Eduardo, buenas tardes. Gracias, saludos para ti también. Bien. A ver. Bebecita, gracias por eso, Rosita. Cupo show. Ya voy a hacer live yo mejor. Nada en eso, niña, dice tu madre. ¿El qué? Yo creo que de... Es que sí. Y la silenciaste. ¿Qué? Y todo por... Van. La silenciaste. ¿Cómo le hago? Espérate, espérame, espérame. Ah, no, y le digo. Ah, no, no. Madre. Espérame, ¿cómo se hace? Ayúdame. Vanessa. Puchica. Métete tú. Métete tú a la... Vanessa, por accidente. Por aprobar el comentario. Pues está metiéndose en baña. Vaya, ¿qué quieres que yo? Rápido, quiero ver, espérate. Creo que tú me la puedes de silenciar. Espérate, espérame. Mira, pues te estás metiendo donde no debes. Ay, ¿dónde? Espérate. El flor. Ya te quitaron el collar indice. Eh, me lo puedo quitar de vez en cuando. Más que yo no hago caso. Yo me lo quito por mucho tiempo. Vaya, ya estuvo. Ya. Ya. Ay, no, me va a matar. ¿Qué te comentas? Ya le voy a decir. Suegra, coménteme, por favor. Ya no la quieres. Ya no quiere que la vean ni comentes. Desplicale. Desplicale, hombre. ¿Cómo se ve niñez? Arriba, ya mejor, un poco mejor. ¿La regaste? Decirle que por... Mira, Nora, te voy a colgar de... Ya, ya. Suegra, míreme. Es que... Es que como el su... Son mentiras, ma. Vos callate, yo no, Vanessa. Son mentiras. No, de verdad, de nada, pues. Son mentiras. Ayer, no. Son mentiras, ma. No. Es que fíjense que su... Su... Su comentario me parecía de que... Si podía... Si quería probarlo para que todos lo vieran. Pájame. Entonces, por ponerlo así, así enfrente, va a apretar el silenciar. Pero no fue mi culpa. Mentira. No fue mi culpa. Ya la estoy conociendo y... Ay. Vanessa, por tu culpa, ve. Yo estoy viendo esa serie. Oye. Lo que hizo fue sorprendente. Escuchamos. Se empajan, ma. Ella... Ella la silenció. Chévere, Vanessa. Chévere. Chévere. Pues sí. Entonces, esta espinilla está llevando. No me ayuda. Quita metas espinillas. Mucho. No me queda de su juventud. ¿Qué? Ya te vas a hacer chupar, ¿no? La juventud. No, no, no. No, 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 no. 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 ¿Atrás, atrás? ¿Qué? Si yo vi la sensación. ¡Júnta! ¿Qué tal estuvo el video? Espero y lo hayan disfrutado. Y no olviden dejar sus opiniones en la cajita de comentarios. Y por favor dejen su like, suscríbanse y activen la campanita. Hasta la próxima.